No se me daba la oportunidad verdad varón? Espérense! Agarren ya! Agarren ya! Ya! Yo soy de rancho! De rancho! Agarren! Lo que hay que hacer es bajarlo en la mera tortita! Hay que bajarlo porque aquí hay alambre arriba! En la mera orilla! Baja burro! Baja el espacio! Baja el espacio! Ahí está ya no lo bajes! Espujes! Espujes! Ahí ya se viene! Ya! Este romero si no lo va a quemar va a bajarse! Baja el espacio! Te dirije ahí! Solo ese venia en ese carro! Ya lo bajamos! Ya! Solo ese venia en ese carro! No! Si solo ese! No hombre! Ni a mas! Ya lo bajamos! Ya lo bajamos! No mames! Oye! Hacer para adelante verde! Llega! Uy! Ya está quedando todo! Aquí están completando el otro! Ajá! No! Este es nuevo! Y no dijiste que solo 6! Ya vamos allá! No lo terminé con aquel de allá! Ajá! Entonces se terminó! Ya! Ya! La realidad quedó allá! Que? Ah! Que Doña Betty dice que muchos se están quemando! Si! Yo le digo que se eche protector para el sol! Jajaja! Mira! De donde está estrenando ahí? Jajaja! Jajaja! Está rico el sol para Doña Betty! Está rico! Si! Jajaja! Jajaja! Alegando! Alegando que venía que venía afuera conmigo ahí agarrando las cosas! Quita la pereza! ¿A afuera venía? Si! Vamos los padres dije yo! Porque se van a quedar de culo un bromo de aquí! Si! 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 Cuando venía! Dejaré! De mis padres chicas, Más parados Doña Betty! Mire! Ella está más buena!!! Doña noemingueh! Jajajajaja!! Si ella le quedó viendo! El papel nos lleva diciendo para cómo va! El papel nos lleva appreciate! El papel ponemos en Pern jon. Pero tenemos aquí en Chupacabo, con sus t sin corrales! El papel ponemos en Pernacappa! Y está para la basura! Ya dio lo que tenia que dar. Ya dio mucho. Ya sube. Para eso fue que ya entraste de China. Ah, mire. Ese es igual. Ese es igual. El cerramiento del carro. El cerramiento del carro. Así se me han perdido grandes. Así están ahorita. Son las cosas de Kenny. Que tiene allá en la casa. Pero ahorita en otro viaje viene él. Ella va a acomodar ahí bien las cosas. No se como va a hacer. Si las cajas las va a tener afuera o adentro. Pero igual. Ella va a decidir. Como las va a acomodar. Un cabezazo y come. Un cabezazo. Ahí me quiero un cabezazo. El daña Betty. Un cabezazo. Me lleva. Un cabezazo. Un cabezazo. Dale. Vete la gorra para atrás. Dale. A ver. A ver. ¿Está seguro? Se le va a aflojar un tornillo. Oh, la madre. Yo no puedo. Cuidado con el chico. Mira. Así le hace. Mira. Mirá burro con el cabezazo. Solo mirá pues. Ah. Debe quedar prendido. Debe quedar prendido ahí. Esa era la intención. Esa era muy alto los tirados. Esa es la intención que quedara. Bueno. Aparar el carro de este burro para la menra. Si. Si. Porque ahorita ya solo iré a traer la Kaylee. Mira pues. Que es lo que va a pasar ahorita. Cuando traigamos a la Kaylee. Que se quede alguien. Que se quede Robinson. Ajá. Que se quede por ahí a ver. Cuando la Kaylee va entrando. Que tire la ametralladora. Como quien dice. Hoy sí ha recibido. Este. Allá adentro. Ahorita vamos a sacar todo lo que hay de una vez. Para que ellos entren. Y ya estuvo. Vamos. Digamos así como el PSP lo vamos a sacar. Porque eso ya. Este. ¿Cuántos PSP te llevas todavía? Pelón. Pelón. Dos bolsas. Dos bolsas. El resto se los llevamos. Porque. Hay que montar el carro de nada. Si. Ese material es el que yo estoy poniendo en mi casa. Lo traje para acá. Porque ese es. Digamos. Para. Para como se llama. Para baño. Específicamente. Si. Están van a decir. Yo me estoy llevando material de la Kaylee para mi casa. O de aquí. O sea. El material es mío. O sea. El piso que estoy poniendo también es material mío. Yo lo estoy poniendo aquí. Porque yo hice mi pedido. Y entonces. De ese piso le quería poner el de la Kaylee. Pero no había llegado. Mira. Entonces. Ya llegó. Lo traje para acá. Y digamos. Para que más o menos quede bien. Entonces. Esto es. Para terminar el video. Saquemos las cosas de una vez. Así para. Cuando le quede bien. Ya solo. Mira. Mira. Si va a quemar la metraladora. Sería bueno que la queme del otro lado. Para que no se la va a hacer acá. El piso que le trajimos es este. Mira vos. El diseño está bonito. Si allá adentro no se logra apreciar. Aquí lo van a ver ustedes. Son bien bonitos. Ya es bueno. Es mi calidad. Eso es lo que se está poniendo en el baño. Este es de buena calidad. Muchachos. Aquí por porcelana. Aquí por porcelana. Está caliente. No. No. Está al puro sol. Está caliente. Este. Todo lo que ya nos sirva aquí adentro. Solo le vamos a dejar dos bolsos aquí. Nada más. Así que. Estos bolsos aquí. Que ya nos vamos a usar. En la escoba. En la escoba. Para marrir allá adentro. En la escoba. Ajá. Se va para allá. Para atrás del baño. Aquí de ahí los otros. A afuera del baño. Ok. Allá. Estaba costando el álbum. ¿Ves? Uy. Aquí dejé pensado yo. Como dijo la persona. De que algún día. Tal vez se iba a hacer la cocina. Ajá. y una vez esta el tubo de agua osea si te das cuenta quedo pensado por si un cabrón se logra hacerlo entonces comento verdad porque tal vez esta persona lo quiere hacer para alguna lavaman si es que adentro necesita lavaman ajá entonces una vez quedo pensado asi quedo instalado todo osea estaba la intención lo que ya no se dio es el presupuesto pero primeramente dios primeramente dios ya saco listo solo para instalar ya saco listo solo para instalar para que se vea que las cosas tenemos la idea es que hay un carro uno de afuera de otro esta buena no ese cuarto no se debe nada verlo este cuarto esta limpio esta limpio que todo va a faltar trago solo este nada mas algo sobre esto que te digo el cuarto de este va a hacer ahi encima asi es el cuarto de Kaley asi se acomodó por el momento ya ella va a decir como lo va a dejar como lo va a dejar aqui mira Nora para que quede caliente esta bien bonito el cuarto no Nora la tele la vamos a sacar para afuera si Nora va a que quedo bien bonita asi esta bien bonita asi la dejamos como dijo para la gente cuando viene ella va a acomodar ella va a acomodar donde va a poner el regalo donde va a poner esto donde va a dejar la cama tiene que buscar un punto donde ella se siente si esta recando ya 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 si no se mira la diferencia porque se parece a este piso no se mira la diferencia porque se parece a este piso pero cuando pintemos esta pared se va a ver se va a ver la diferencia bueno entonces se deberian llevar el resto el piso se lo dejen creo que voy a estar aqui bien ma que opina usted de esto cuanto la calidad todo esta bien aqui voy a venir a sentarme yo a comer eh pues por ejemplo que que ella 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 va a mandar a quien aca aca y quien aca pero igual el unico que si no va a poder entrar aqui ya sabe quien es quien es quien es el unico que no puede entrar aqui Marley Marley porque el viene a molestar a Kany puede ir a visitarla la visita pues en cualquier lado pues a guardar cosas si ven a visitarla echar una vuelta como esta como esta como aca ya va a estar mas solo la Kany como aca habia muchas dos horas la idea y aca ya estabamos para retirar la idea para 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 la Kany la Kany la Kany esta bien bonita esta bonita esta bonita pero el problema es que esta bebo es que se va a caber como asi las cosas ajá las que estan allá de fuera como le digo este la Kany la Kany la Kany me imagino que la puede dejar aqui afuera si como la Kany ya esta bien protegido no se la pueden robar no pasa nada no pasa nada no pasa nada como le digo la Kany va a venir ahorita en este viaje ella va va a decidir como lo va como va a dejar aca acomodada verdad va a acomodar aqui algo o las cajas como tienen como 4 cajas le va a acomodar allá a ver como le queda para que le quede y otra caja que tiene la otra estufa la va a acomodar ahí también ah pero que es de mesa o aparte la de la leña ajá me imagino que allá afuera porque aca dejo se puede cocinar con leña se va a joder la lama se puede negros como el humo cambia mejor allá no yo le digo que ella tiene una estufa de esa de para que esa de esa por el de mesa por esa se va lo puede poner en una mesita por ahí y ya esta como afuera también puede cocinar a ella o allá ve con mucho calor aqui adentro tiene espacio bastante aca lo que le puede poner es unos ventiladores para que fresque todo ah si con aire condicionado ajá pero ya esta lecadito pero no la ida que te parece checha la el cuarto ah esta calibrada es la que vamos a poner a ida mejor se ruina es la de la tele ajá todo lo que ella quiere poner voy a poner con su caja de arriba si como le digo por aquí saber que lo va a poner aquí es de la ropa aquí dijimos lo dejamos así por el momento ajá porque ella va a poner cuando ella venga va a decir si lo va a agarrar ahí o lo va a acomodar en otro lado o como ella como ella sabe como lo va a querer ajá ella sabe ella sabe ella se imagina todo todo va a ver si porque si porque le pusimos lo caigo quien es ah yo quiero este lado ajá para mi esta bonita la casita esta bien bonita esta bonita pues gracias a Dios vamos que la apoyaron a ella vamos que 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 todo esta bien que hicieron su casita pues que vive ella tranquila con sus hijos y gracias a Dios me alegro yo me alegro que las personas que le han ayudado a ella que le han apoyado y me imagino que siempre sigue apoyando a ella si si es cierto hay muchas personas que la tienen un gran aprecio a ella porque por todo lo que ha pasado sufrido ha sufrido entonces pues se merece también no hasta yo ya sufrido yo sigo sufriendo porque yo realmente que yo no tengo donde vivir no tengo nada y nunca nunca me ha dado un apoyo a mi la gente nunca me ha dado un apoyo pero y tu sabes mas después primero de Dios este hay personas que están de su corazón estamos de apoyarle verdad pero uno nunca sabe lo que el otro día entonces solo hay que se hace que yo ahorita unas cositas que tengo y nada mas solo mi cama y mi ropa pero no me hace que en el bosque yo tengo un gavetero yo no tengo nada vas a ver vas a irte cuenta que no tengo mi ropa una pita para allá para allá es el estilo de chapito todo lo tengo yo ahí cabal ajá todo para las yemas que no se vea también cabal quedo cabal quedo pera se va a asombrar se va a asombrar la calle ahora si quiero traer la calle pero no oye si se le entregan llaves se le entregan todo para allá todo para allá como quiera terminaste el onda que no se va a asombrar adiós ay 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 Vamos a agarrar las besas. A ver que pasa. Una persona se acaba de comunicar con Verde. Que mando un dinero. Creo que son 300. Para una comida. Entonces una vez lo vamos a usar aquí. Digo yo. Para venir y comer acá también. Ya trabajamos duro. Verde. Se llama la persona en caso de que sea aquí. Si. Yo creo que si se va a hacer aquí. En Calcumina. Entonces si se va a hacer aquí. Robinson. Ahí está una ametralladora. Si. Vos quedate hasta allá. No te mostres nada. Cuando vos miras que los carros están entrando. No vamos a pasar hasta acá. Cuando miras que ellos entran. Y pum. Ni bien vayan entrando para acá. Le da fuego para que. No lo tiras de aquel lado. Allá. Lo tiras para allá. Para que no asusten mucho los niños. A pelón se lo hago más real en el puche. Para que salga corriendo. Por favor. Ella que está hablando. Bueno. Acá vamos a ver este video. Vamos a continuar en el otro. Cuando ya. Kaylin ya va a estar presente con nosotros. Cuando se le estará entregando las llaves. Ya ella va a decidir. Como va a dejar su casita. Y pues. Si. Adornada. Hasta la próxima. Y espero que sigan bien. Porque ahorita seguro los buenos. Vamos. Gracias. Gracias.